Música Bueno que tal amigos de Pollito Jason, bienvenidos a mi canal y de verdad gracias, gracias por esos comentarios, por esos me gusta Y bueno parceros nos vamos con el siguiente desafío de Ultimate Teen Scream, truco o trato, vamos a ver como nos va con este desafío Bueno muchachos les cuento que este desafío me costó solamente 5000 moneditas, la verdad está muy barato, está muy económico y nos van a dar, no mire, no mire Y nos van a dar un pack de jugadores variados prime, bueno vamos a ver que tal está nuestra suerte el día de hoy con Ultimate Teen Scream Vamos a ver muchachos, recuerden que en la descripción voy a dejar los nombres de los jugadores, si señores Así que estén muy atentos con los nombres para que ustedes puedan ubicarlos, no necesitan lealtad ni posición Vamos con el portero muchachos Yoel Robles Blasquez, 400 moneditas Defensa derecho de bronce, Onur Ural, 150 monedas Iván Ramis Barrios, 600 moneditas De España, Bruno González Cabrera, 650 monedas Defensa izquierdo, Sergio Reguilon, 500 moneditas Vámonos con Alper Potu, 450 monedas Medio centro, Bruno Soriano Gido, 400 monedas Medio centro, Stanislav Lobotka, 550 monedas Y nos vamos con medio derecho, Nabil Dirar, 350 monedas De Brasil, un saludo a los brasileros Charles Díaz de Oliveira Tengo ganas de ir a Brasil, ya fui a Perú Vámonos para Brasil Takashi Inui, 450 monedas Bueno muchachos, los objetivos ya están completados Ya tenemos los nombres de los jugadores Vamos a enviar esta plantilla ya Abrirnos ese sobre, a ver que nos va a salir Vamos a ver Vamos a ver que tal Bueno, truco o trato completado por Pollito Jason Y nos van a dar un pack de jugadores variados Prime, Prime, es Prime, no Prime Yo siempre digo Prime Pero es Prime, muchachos Es Prime, 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 Prime Se me tiene que meter a la cabeza que es Prime No sé por qué siempre digo Prime Bueno, ya le oprimí Yo no sé, ya le oprimí Se me fue el dedo y le oprimí esta vaina Vamos a ver Vamos a ver que nos va a salir Bueno, no nos salió pantallas Es un de España A Duris, media 82 Bueno, ni modos Ni modos, ni modos No podemos hacer nada de esta situación Pero bueno, hay jugadores de plata y de bronce No vamos a mirar precios, muchachos Le pongo por ahí unas mil monedas 800 monedas No debe valer mucho Y bueno, parceros Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse a mi canal de Pollito Jason No olviden comentar No olviden hacerle un me gusta a este video Para darle un apoyo a este canal A esta familia Que ya somos más de 1740 personas en mi canal Y estoy muy agradecido Muy contento Y muy feliz por todos sus suscriptores Chao, parceros Muchísima suerte con esos sobres Y gracias Chao Chau 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 Gracias.